Bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias a todos y especialmente a los invitados panelistas que van a presentar acá el libro y que además son entrevistades de este libro. El libro se llama Picando el trabajo, conversaciones en la interrupción y un poco como contaba recién Diego, es un libro que empezamos a pensar durante la pandemia durante el momento de interrupción en la cotidianeidad a la que la pandemia nos exigió y que tiene que ver con una cuestión que para nosotros es central como una escuela trabajando nosotros, una escuela de oficios, una escuela que forma para el trabajo un centro de formación profesional, esa cuestión es el problema del trabajo. Nosotros nos encontramos trabajando con estudiantes, muchos de los cuales y muchas de las cuales se acercan al CFP buscando un oficio para poder conseguir un nuevo trabajo o para poder tener un trabajo, muchos de ellos ya tienen trabajo y necesitan sumar algún ingreso y por tanto resultaba fundamental como poder pensar qué estudiantes se trataba, qué tipo de trabajadores y trabajadoras eran los que venían a estudiar a la escuela y en qué mundo, en qué universo del trabajo estaban insertos y al mismo tiempo buscaban continuar insertándose. A partir de estas preguntas, de esta serie de problemáticas fue que se nos ocurrió comenzar a convocar a distintas personas, intelectuales y militantes y funcionarios, funcionarias que nos pudieran ayudar a pensar estas cuestiones. Realizamos una serie de entrevistas, editamos videos y el producto final con el que contamos ahora es este libro que nuevamente ya va picando el trabajo, Conversaciones en la Interrupción. Bueno, quisiera quizás pasarle la palabra antes de iniciar con la ronda de preguntas a los presentadores, pasarle la palabra a un amigo, compañero y director de este Centro de Formación Profesional que es Sergio Lesbegueris, con quien estuvimos editando el libro, pensándolo y demás. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todas? Todos, espero que bien. Bueno, la verdad que es un gusto, es un placer y también nos llena de orgullo que a 20 años del 2001 una escuela pública pueda sacar un libro que intenta problematizar el mundo laboral, que es un poco la pertinencia de nuestra escuela, ¿no? Digo, pensar algo que tenga que ver con el mundo laboral. Recuerdo allá por el año 2000, 2001, que nosotros fundamos una cooperativa en los albores del 2000, cuando se hablaba poco de eso. Fue una escuela que fue aprendiendo más que enseñando, ¿no? Digamos, estos 20 años, podemos decir que fue una escuela que tuvo la capacidad de no saber tanto y por eso buscar, por eso curiosear, por eso pispiar por dónde, sobre todo acompañar a las estrategias de las y los estudiantes que son, y que nos fuimos dando cuenta que son gran parte de ellas y ellos, trabajadores de la economía popular, así llamadas, ¿no? Digamos, si se quiere alguna síntesis de la escuela, uno podría decir que la escuela en estos 20 años es la saga de la irrupción de este nuevo sujeto histórico, que surgió como trabajador desocupado, piquetero, autogestivo, ¿no? Digo, después tuvo una deriva más derechosa hacia el emprendedurismo, ¿no? Distintas figuras que todas intentan o intentaban o intentan dar cuenta de la emergencia de nuevos actores y de nuevas disputas, ¿no? En relación al trabajo y a la apropiación de la riqueza y a la generación de la riqueza, ¿no? Para nosotros es muy importante eso porque me parece que la historia de la escuela es la historia de esa emergencia, de esta irrupción que en estos últimos años estuvo estos nuevos sujetos y sujetas históricos, y es nuestra intención empezar a dar una conversación, por eso el libro es un libro de conversaciones, porque justamente no tenemos muchas certezas, simplemente queremos meternos en la saga de seguir pensando y seguir discutiendo con otras y con otros por dónde pasa esto de la inserción laboral hoy, de la economía popular, lo que sí tratamos justamente, ¿no? a estos trabajadores que bajo el rótulo de economía informal los invisibilizan y los ningunean, ¿no? Así que para nosotros es muy importante, no es una inauguración de una conversación porque son conversaciones, en realidad este libro es un libro que es continuación de miles de conversaciones con amigos, con muchos de las y los panelistas que están acá e intenta seguir siendo conversaciones que intenten seguir profundizando por qué lado encontrar éticamente un sentido a nuestra tarea, a nuestro hacer y cómo acompañar y ser más lúcidos en las estrategias que hacen estos sectores populares. Nos parece que una escuela más bicha, una escuela más abierta, una escuela más pícara para ver por dónde estos sujetos se apropian incluso de las estrategias y de la currícula de la escuela, me parece que es de gran utilidad para poder acompañar mejor, digamos, a estos sujetos. Así que bueno, en principio no mucho más que eso, no quiero hacer mucho más extensa la locución, me parece que tiene en sí, quería agradecer a Virginia, a Ricardo Avero, bueno, acá está también el gringo Castro, Enrique Martínez, Franco Bighoff Berardi, Alexander Roy, algunos no pudieron estar, algunos obviamente porque viven en otro país, pero nada, y sobre todo también a la editorial CFP24, a quienes les damos un fuerte aplauso porque es una editorial de la escuela autogestiva también y que hoy participa de la feria. Así que bueno, nada, estamos muy contentos en poder mostrar, encima en una feria que bueno, que también autoorganizamos, autogestionamos con otros colectivos, como Tita Limón, La Periférica, tantos otros, así que bueno, nada, ojalá que este sea también un inicio de muchas más conversaciones y más excusas para seguir dialogando acerca de nuestra tarea, de nuestro rol, del acompañamiento a estos sectores populares, y bueno, nada, simplemente eso. Les dejo la palabra, no sé si vos querés, Seba, arrancar con alguna pregunta, algo. Sí, si les parece, la idea sería poder hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, quizás aprovechando como están sentados, hacerlo en ese orden, y quizás después poder hacer una reflexión general de los tres juntes. Una primera pregunta que se nos ocurre para Virginia Manzano, anticipo, Virginia Manzano es doctora en Antropología Social, investigadora del CONICET, una pregunta que tiene que ver con, bueno, a cada uno de los tres va a ser una pregunta a propósito de la charla que tuvimos, y con Virginia, Virginia nos ayudó muchísimo a pensar la historia de movimientos, de trabajadores desocupados, y cómo es que a partir del surgimiento, de los movimientos de trabajadores desocupados, alrededor del 2001, toda una serie de transformaciones fueron derivando en el movimiento de trabajadores de la economía popular el día de hoy. Quizás entonces la pregunta es, cómo es que, Virginia, vos, de manera resumida, obviamente, cómo es que pensás un poco esta genealogía de los movimientos de trabajadores de la economía popular, y cuál es la importancia que ha tenido en esta genealogía justamente el movimiento de trabajadores desocupados, la irrupción que ha tenido hacia fines de los 90, y fuertemente en la escena pública en el 2001. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles la invitación a la conversación, y a seguir conversando hoy en esta presentación pública. Quizás hay un aniversario más espurio que yo quisiera traer para comentar esta genealogía de los movimientos desocupados y el seguimiento después o el cambio de figuras a trabajadores de la economía popular, que tiene que ver con el año 1993, que se van a cumplir 30 años el año próximo, que fue la emergencia dentro del Estado argentino de los programas de ocupación transitoria, programas que vienen de alguna manera formateados por organismos internacionales a nivel global y que plantean una respuesta a los problemas de empleo y desocupación a través de entregar una suma de dinero a las personas pobres y desocupadas a cambio de una contraprestación laboral. Esos programas y ese aniversario espurio marca una inflexión, una inflexión en las maneras de comprender el trabajo, de practicar el trabajo, cuando se generalizan en Argentina, son un lenguaje colectivo, una experiencia popular con la cual se puede leer que el trabajo asalariado no tiene la centralidad que tenían otras épocas para garantizar la reproducción social, si bien en América Latina eso siempre fue bastante diferente a Europa, por otro lado que había otra forma de relacionarse con el Estado a través de estas políticas globalizadas que requerían la contraprestación, pero fundamentalmente cuando los movimientos territoriales consiguen transformar a la desocupación en un terreno de lucha, estos programas sociales pasan a ser también un objeto de conquista, de lucha colectiva y quizás un punto de partida para poder gestionar determinados proyectos autogestivos. Lo que yo quiero marcar con estos programas es que establecen una nueva matriz, una nueva matriz donde el trabajo va a ser diversificado, donde el trabajo va a ser extendido, va a ser desconfinado de los lugares donde tradicionalmente estaba asociado que era la fábrica o que eran los lugares que connotábamos como lugares de trabajo, oficinas, fábricas, etc. A partir de estos programas que se generalizan en los barrios, que van a ser el puntapié para proyectos de distinto tipo, van a estar disputados, van a ser pulseados por los movimientos sociales, también se inaugura una experiencia muy extensa y muy diversificada de lo que se entiende por trabajo en los territorios. No hay una solución definitiva, es una matriz, está el 2001, hay una irrupción, hay pujas dentro del mismo Estado para transformar a estos programas en microemprendimientos, en otro tipo de proyectos productivos con otras escalas, pero lo cierto es que en los territorios las personas tienen que seguir produciendo su trabajo de manera simultánea, participando en proyectos colectivos, pero a la vez emprendiendo sus propias actividades, que no son simplemente emprendimientos personales ni emprendimientos totalmente neoliberales, porque para llevar adelante un emprendimiento en un barrio popular, siempre se tiene que tocar en algún punto con una experiencia colectiva, la experiencia de fallas de infraestructura, la experiencia de fallas de servicio, que por más que lo emprenda una familia, en algún punto se vuelve a tocar con algo colectivo. Entonces, esta transformación del movimiento de desocupados, de una precarización persistente, de una permanente creación de posibilidades de trabajo, es lo que va a marcar el ritmo de estos últimos 30 años, donde los planes, como se lo conoció en los barrios, o los programas de empleo, son un indicador de esta nueva experiencia colectiva con el trabajo. Muchísimas gracias, Virginia. Les presento, bueno, ahora paso entonces a una pregunta para Ricardo, Ricardo de Gizzi, perdón. Ricardo, vos sos director provincial de formación profesional. Director provincial de Educación Técnico Profesional en la Provincia de Buenos Aires. Ahí está. Bueno, para quienes no sepan, todo el área de la educación técnico profesional, sobre todo de formación profesional en la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires tiene el área más grande de todo el país, ¿no es cierto? Por tanto, Ricardo de Gizzi es quien coordina la mayor cantidad de centros de formación profesional y de escuelas técnico profesionales a nivel provincial en todo el país. Nosotros tuvimos una charla con Ricardo porque nos interesaba, siendo nosotros una escuela de formación profesional, poder tratar que nos ayude a repensar un poco justamente el modo en que nosotros desarrollamos nuestras tareas cotidianas al interior del CFP24. A propósito, sobre todo, de que cuando surgen los centros de formación profesional, en la década del 30 y 40, el mundo del trabajo tiene unas características completamente distintas a las que tiene actualmente. Por tanto, entonces, quizás la pregunta es, Ricardo, ¿cómo pensás vos hoy en día la formación profesional? ¿Qué rol cumple? ¿Cuáles son los objetivos que se puede proponer en el contexto actual del mundo del trabajo, donde ya no nos encontramos en una situación de pleno empleo, de proceso de industrialización, tal como fue en la década del 30 y 40, cuando surgen los CFPs? ¿Cómo es que lo pensás vos de manera particular? Y quizás, ¿cómo es que lo piensan desde la política pública que está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y bueno, gracias por la invitación, sobre todo del Centro de Formación Profesional del 24, que es un centro que tiene un grado de innovación muy importante para pensar otro modelo de formación profesional en articulación con experiencia sociocomunitaria y con desarrollo sociocomunitario. La verdad que hay varios centros de formación profesional en la provincia, conozco varios, en Capital hay menos, en Ciudad de Buenos Aires hay menos, y este es uno de los que, digamos, tiene un desarrollo y un acumulado desde el punto de vista de la experiencia institucional bastante interesante. A ver. Dentro de lo que es las disputas, dentro de la perspectiva de la formación para el mundo del trabajo, la verdad que la cuestión más hegemónica, el pensamiento más hegemónico de cómo pensar, de cómo planificar la educación para el trabajo, está muy corrida, sobre todo de la década del 90 a esta parte, de una perspectiva muy lineal con respecto al mercado de trabajo. Es pensar la formación profesional o la educación profesional, básicamente sobre la base de la demanda de un determinado sector de ese mercado de trabajo. La verdad que lo que deja esa mirada, que es bastante lineal, es una mirada de mucha vacancia, de muchos sujetos no visibilizados por las perspectivas del mundo del trabajo y por la perspectiva de la formación para el trabajo. La verdad que desde ese momento a esta parte, y esto es lo que nosotros venimos desarrollando fuertemente en clave de políticas públicas, aparte de reflexión conceptual, académica y militante sobre esta problemática, es corrernos de esa mirada lineal y analizar la complejidad y la emergencia de los nuevos sujetos del mundo del trabajo y de las nuevas formas de producción en ese mundo del trabajo. Esto nos obliga a ver ese tipo, justamente, esa complejidad en clave de los nuevos sujetos, por ejemplo, en clave de la economía popular. La economía popular no fue vista, no está procesada por el mundo de la formación, justamente para atender esas nuevas demandas, esas nuevas necesidades sociales de formación y ese desarrollo sociocomunitario más próximo. Justamente, las políticas que nosotros venimos llevando adelante es justamente en esa línea. Es cómo lograr que esos emprendimientos, esas organizaciones productivas tengan mayores niveles de productividad, mejores condiciones de trabajo, mejores vínculos con el mercado. Y ahí rompe muchos criterios que tiene la formación profesional clásica, inclusive desde el punto de vista de la división técnica y social. La formación profesional más hegemónica clasifica esto solamente a niveles más operativos, en niveles más de ejecución. La economía popular justamente nos brinda la posibilidad de articular los niveles de formación técnica, de formación instrumental, con niveles de organización, de gestión, vincular esas organizaciones productivas a redes de comercialización, lo cual configura de otra manera los procesos de formación. Deberían ser procesos de formación más enriquecidos desde el punto de vista de las tareas, de la formación, implica otra mirada inclusive del desarrollo profesional docente. Teniendo una mirada mucho más integral de lo que son los procesos de formación. La verdad que ese es el gran desafío que tiene la formación profesional y esto no quiere decir que no miremos o no tengamos un vínculo o una apropiación con las nuevas tecnologías que también irrumpen y que también tienen que ser parte de esa mirada, de esa mirada diversa, de esa mirada compleja, y también vincular esa innovación tecnológica a ese tipo de emprendimiento. Justamente para mejorar las condiciones de producción y reproducción y de condiciones de vida de esos trabajadores. Pensemos que uno de cada cuatro trabajadores se inserta en la economía popular y social en la Argentina, lo cual es prácticamente el 25% de la fuerza laboral en la Argentina que la formación profesional tiene que mirar, tiene que visibilizar, tiene que procesar esa demanda y esa necesidad de formación. Bueno, muchas gracias Ricardo. Bueno, la pregunta para Vero, seguramente todos la conozcan, no solo por su trabajo como investigadora, sino también por su trabajo como militante, integrante colectivo, una menos, y sobre todo acá a nivel más local, digamos, que es una compañera con quien venimos compartiendo distintas experiencias desde hace bastantes años. Una pregunta que se me ocurre en torno a la cual conversamos en la entrevista, en la charla que mantuvimos con vos, tiene que ver con, quizás, nosotros, al poquito tiempo quizás que nos conocimos vos, recuerdo presentando tu tesis doctoral que luego publicaste, vinculada a pensar las modos de producción de este neoliberalismo desde abajo y luego nos encontramos leyendo tus trabajos más recientes vinculados a pensar las economías de una perspectiva feminista y también el problema de la deuda de una economía de una perspectiva feminista. ¿Cómo pensás vos la articulación quizás hoy entre estos quizás dos momentos que son dos momentos quizás de tu pensamiento, de tus reflexiones, pero que tienen que ver también con un momento muy particular de tu trayectoria militante y de tu participación actualmente en la penitencia? Digo, ¿cómo pensar el vínculo entre el problema de la producción desde la perspectiva de un neoliberalismo desde abajo con qué es lo que aporta sobre esos primeros trabajos, reflexiones a propósito de una economía feminista y el problema de la deuda desde una perspectiva feminista? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy parte de esta conversación de larga data con el CFP, así que un placer estar acá en la presentación hoy. Me quedé pensando también en lo que estaban diciendo ustedes cuando hablan de nuevos sujetos del trabajo, ¿no? Es decir que seguimos llamando nuevos y estamos hablando de hace dos décadas y hablamos del 2001 o tres décadas y hablamos de esta fecha más espuria que traía Virginia. Y digo, ¿y por qué persiste la idea de que son nuevos? ¿No? Si incluso cuando pensamos de ese momento de estabilización o cuando en la bibliografía que habla de una estabilización del sujeto asalariado, se habla de tres décadas, del 45 al 75. Pero esa imagen sigue siendo tan pregnante, tan fuerte, que sigue siendo a la que remitimos cuando hablamos de trabajo. Y todo lo que se corre de ahí sigue siendo nuevo, ¿no? Aún cuando ya tiene, podríamos decir, pensando en la Argentina nada más, la misma duración que ese momento de auge, podríamos decir, o de hegemonía del trabajo asalariado. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y creo que hay algo ahí que no se termina de estabilizar, ¿no? Que no termina de configurarse como una forma fija, ordenada. Y al mismo tiempo, creo que lo que sucede es que esas categorías de lo fijo, de lo ordenado y de lo estable son lo que están un poco en crisis, ¿no? Y que la idea misma de estas dinámicas laborales que se inauguran, de alguna manera, con el neoliberalismo y con la reestructuración sistemática de las formas de trabajo que hace el neoliberalismo, es que evita toda forma de estabilización. Pero esa forma de evitar la estabilización es una forma en sí misma, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace pensar, bueno, cuáles son estas dinámicas cambiantes que requieren unas altas dosis de autogestión y de autoformación, ¿no? Y creo que eso está muy presente en el libro y en lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? Como no hay una forma estable y un saber totalmente acoplado a esa estabilidad, la dinámica de autogestión y de autoformación es como intrínseca a pensar estas nuevas formas laborales, estos nuevos sujetos y, bueno, nunca es evidente qué se sabe a la hora de inventarse un trabajo, autogestionar ese trabajo, hacer que esa autogestión en medio de la precariedad se sostenga, sea sustentable, dure, logre generar ingresos, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cuestión también interesante para pensar cómo estos nuevos sujetos, y esto aparece mucho en el libro, se va interseccionando con la aparición de movimientos sociales, de colectivos políticos, ¿no? Que están interviniendo permanentemente estas nuevas subjetividades del trabajo y que ya no refieren solamente, aunque no dejan de estar, al modelo sindical, ¿no? Entonces también hay una intervención sobre las formas de organización política, que no son solo las sindicales, pero que sin dudas también interpelan a los sindicatos, forman también estrategias nuevas en términos gremiales, y la cuestión del salario y de la remuneración es algo que incluso tampoco ha pasado de moda, sino que como escuchábamos en la charla primera con Rosalía Pellegrini, con la compañera de la UTEP, Dina Sánchez y Lucy, bueno, se sigue discutiendo qué tipo de salario es el que se está reclamando, ese salario básico universal, si ese salario reconoce o no reconoce el trabajo de cuidados. Insisto con estas formas en que el cruce entre estas dinámicas neoliberales que reconfiguran el trabajo en su intersección con dinámicas políticas, lo que hacen es no permitir una estabilización de eso que entendemos por trabajo, de volver a incluir la dimensión de la autoformación en estas lógicas del trabajo y de poner en cuestión permanentemente cuál es la medida objetiva para remunerar eso que llamamos trabajo. Se sigue llamando salario, no se llama salario, ese salario que incluye cuántas horas de trabajo contabiliza, qué es hoy una jornada laboral, entendida desde el punto de vista, por ejemplo, del feminismo, cuando incorpora la cuestión de los cuidados, la cuestión de la reproducción social, la atención comunitaria. Entonces creo que lo que nos permiten estas reflexiones en esto que vos marcabas, Ceba, de estos años, es tratar de pensar cómo cada momento también de irrupciones políticas de estos nuevos sujetos del trabajo, lo que hacen es desestabilizar estas imágenes del trabajo, volver a poner la pregunta de cuáles son los saberes y la necesidad de autogestión en esos trabajos, cómo se remuneran esos trabajos y cuál es la garantía de la reproducción social por fuera del marco asalariado. Y creo que una de las últimas intervenciones fuertes en estas preguntas es la del feminismo, que pone también, por ejemplo, con la cuestión del paro feminista, la centralidad del trabajo y justamente de los trabajos más invisibilizados, más subalternizados de los trabajos menos reconocidos como trabajos. Y desde esa perspectiva, yo creo que hay una afinidad histórica también con los debates que venía trayendo la economía popular, las organizaciones de la economía popular, que también refiere a zonas del trabajo subalternizado, no reconocido, y que disputa políticamente que eso no se llame solamente trabajo informal o trabajo informalizado o parte de economías ilegalizadas, sino que al disputar también su estatus político, está disputando su no criminalización, su remuneración, su consideración política. Entonces me parece que estos son hilos que aparecen en la interrogación del CFP permanentemente, que están un poco en las conversaciones, de qué es lo que no se logra estabilizar y seguimos dos o tres décadas después hablando de nuevos sujetos del trabajo. Me parece que es porque hay una porosidad a las preguntas políticas de qué significa trabajar y qué significa la apropiación de la riqueza colectiva, como decían al principio. Bueno, ahora ya estamos casi llegando al cierre de esta presentación, porque está por subir a tocar Luciana Jury. Antes quizás invitarles a Ricardo, Virginia, no sé si quieren agregar algo luego de haber escuchado a Vero, vos Virginia luego de haber escuchado a Ricardo y a Vero, o vos, Vero, si te quedaste con algo en el tintero y querés llegar a decir unas últimas palabras, invitarles a que puedan hacer algún comentario final. Bueno, buenísima la conversación y que siga, que este sea un momento más de esa larga conversación. Por ahí cuatro cuestiones finales muy cortitas. Una es que en la medida en que de esta búsqueda de procurarse trabajo de los sectores populares, permanentemente también están confrontando situaciones de peligro y violencia, porque en torno a los planes, los planeros, los chorimplaneros, etc., hay una producción cultural poderosísima que está desvalorizando, estigmatizando, confrontando y poniendo en riesgo muchas veces la vida de quienes en los barrios ejercen esos trabajos y de criminalización, etc. Frente a eso, entonces, yo revalorizaría que más allá de la heterogeneidad, de las tareas dentro de lo que se denomina la economía popular, hay algo importantísimo, que es cómo todas las personas que estuvieron involucradas en el movimiento desocupado o en la economía popular, previamente a eso y simultáneamente a eso, autoconstruyeron barrios y son productores de esta ciudad, son productores de la ciudad. El carácter de producir la ciudad latinoamericana, de producir el valor de la ciudad latinoamericana, es un eje de lucha, de disputa y de valorización de tareas que no hay que abandonar. Eso me parece que es central y sobre todo en contextos de una tasa creciente de urbanización mundial, desde China hasta África, etc. Bueno, colocar de nuevo la cuestión urbana y el valor que crean con su trabajo, eso lo recuperaría. En segundo lugar, esta búsqueda de entender también de qué se tratan estos nuevos trabajos de los cuales son protagonistas, que lo que observamos en los barrios es una permanente demanda de autoformación, de capacitación, de certificación, porque la disputa también es epistemológica por conocimientos, por valorar esos conocimientos aprendidos en los últimos 30 años. Y por otro lado, dentro del movimiento desocupado, si los trabajadores de la economía popular, se ha revalorizado un aspecto del trabajo humano que tiene que ver con la creación de lazos, de afectos, de colectivos, de reparación, de contención, de reparación psicológica, que en esta post-pandemia es ineludible y es central recuperarlo como un valor en su plenitud. Sí, me parece que dentro de lo que es la historia de la formación profesional, la formación profesional tiene un desafío enorme en esta nueva etapa y en esta nueva desestructuración del mundo del trabajo en clave de democratizar el saber del trabajo. ¿Cómo hacer democrático ese saber para la mayoría de los trabajadores independientemente de su relación social con el trabajo? Esto me parece como que es clave, justamente pensar en estos distintos tipos de sujetos y cómo democratizar ese saber. La segunda cuestión que me parece clave es la emergencia de esos nuevos saberes. El saber del cuidado también tiene que ser un saber procesado por la formación profesional. Lo mismo que el saber de la economía circular, del reciclado, la economía vinculada a la agricultura familiar y popular, la cuestión ligada al medio ambiente, a la sostenibilidad ambiental. Son cuestiones, son nuevos saberes que requieren de necesidades formativas, que la formación profesional tiene que comenzar con un proceso justamente de vincular, de interpelar, de interpelar a sus propias instituciones para que puedan constituir una red de formación para esa democratización. Agradecer esta conversación y poner de nuevo también el valor organizaciones como la del CFP, que permanentemente está haciendo espacio a esta pregunta por el saber del trabajo, y a la vez ofreciendo acreditación a ese marco de preguntas, no simplemente a una idea de oficio acabada y cerrada, sino justamente acreditar la posibilidad de abrir esas preguntas de manera colectiva en un barrio como Flores, donde la cercanía con, por ejemplo, los talleres textiles de trabajadores y trabajadoras migrantes, bueno, es muy importante y el CFP ha tenido un lugar, me parece, estratégico en esa acreditación y en esa valorización de estos saberes del trabajo. Así que eso, muchas gracias. Bueno, vamos cerrando, nos apura acá desde cabina central. Me parece que estuvo muy simpática la conversación porque es el modo en que nosotros vamos aprendiendo, vamos generando nuevos conocimientos, vamos reflexionando y sobre todo vamos rompiendo viejos saberes y viejos clichés que nos tienen tomados. Así que, y en eso nos ayudan mucho compañeras, compañeros como Ricardo, como Vero y como Virginia. Y esperemos que, bueno, que todas y todos puedan adquirir el librito. El librito se vende acá, en la editorial del CFP 24. Así que, bueno, vayan, cómprenlo, léanlo y vengan y sigamos la discusión en la escuela que los esperamos a todas y a todos para seguir conversando y construyendo saberes populares. Muchas gracias a todos. En el puesto 45 encuentran CFP 24 Edición explicando el trabajo de Conversaciones en la Incorrupción. Muchísimas gracias. De allá viene Luciana Curi, acompañada con Julián Herrero, el autor chileno. Gracias. 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 Gracias.